¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí estoy con otro gameplay de Spec Ops The Line En el que, bueno, vamos a continuar por aquí a ver qué pasa Abatido Recargo Creo que me voy a quedar con esta porque Esto no me va a hacer carry Vale, vamos a... Hostia Vale Te he visto hijo de puta Vale, vámonos por aquí Vale Vamos a ver, vámonos, vámonos Un tío con escopeta en acción Hostia Venga, uno menos Vamos ¡Llega otro grupo desde abajo! ¡Atentos! ¡Esto aún no ha acabado! ¡Muéstrate! Ya, ahora en cuanto salga me se muestra, si no es tiempo ¡Venga! 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 ¡Hijo de perra! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí me están machacando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por Colón! ¡Acabe con ese cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Hay un franco, eh! ¡Ah! 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 ¡Están llegando enemigos tras de la piscina! ¿Dónde cojones está ese cabrón, coño? Vale, uno menos Venga, va ¡Vamos, venga! ¡Va, venga! Vale, parece que no hay nadie ¡A los camiones! ¡Es la única manera de salir de aquí! ¡Vamos a los camiones, venga! ¡Viene un experto en armas blancas! ¡Vala! ¡El experto se ha ido a la mierda! Vienen tangos, por la derecha Van a llevarse los camiones Tranquilo, hace prisa Oh no Venga Ya ves que si estás puerto Me he puesto la boca con una plaza de toros Bien, cojamos esos putos camiones Vale, pues nada, ya está Guau Hombre, somos deltas, chaval ¿Quieres seguir así? Toma esto Daos prisa, gente Estamos a punto de doblegar la ciudad Hasta la próxima ¿Quieres que me lo cargue o prefieres hacerlo tú mismo? Si salimos vivos de esta, es tuyo Esto conlleva un precio, Walter Espero que estés dispuesto a pararlo Vale Es que no sé qué arma ha mandado Agarraos bien El viaje va a ser movidito Traigo un traco Disparad Ha caído otro En el tractor, a la derecha Cuidado Cabrón, cazado Nos disparan desde el paso elevado Vendrán que esforzar su punta si quieren frenarnos Sácanos ya de aquí Demasiado tarde, creo que he sido paciente contigo, capitán Pero sin ser que voy a dejar que mi pueblo se muera de ser Estás muy equivocado Oye, ese Oye, ese Oye, ese Oye, ese Agarraos bien Abatido Venga Eso me ha doliado Venga Volcar, te hagas un handby por tu dracha Venga No es lo único ¡Cuidado! ¡Coder! ¡Tudo, cálgate el puto pájaro! ¡Entendido! ¡El handi es mío! ¡El pájaro se aleja! ¡Mierda! ¡Necesito cobertura! Esperad, tomaremos un desvío ¡No hay salida! ¡Los han acorralado! Te dije que lo pagarías caro, Capitán Walker ¡Se acabó! Siento, chicos, pero no van a recuperar el agua ¡Pues la ha liado, parda! ¿Qué querés, codiga? ¡Protegue los camiones! ¡Toma! Están destruidos ¿Quién es ese? ¡Conrad! ¡Sigo tú! ¡No yo! ¡Pues qué guay! ¡Están machicação! ¡Me tenemos que tener malas noticias! ¡No la dejes lo ripando! ¡Se ha acabado la maridad! ¡Eso es! ¡Nuestra agua! ¡Yamos! ¡Se ha impuesto el próximo... ¡Hornado! ¡Aquí te espera! ¡Este está a punto de morir! ¡Todos los ciudadanos deben quedarse dónde están! ¡Eso es! ¡A ti te digo! ¡Vamos! ¡Vete de una puta vez! No sé qué ha pasado realmente Pero no me huele nada bien Me he quedado tío, ¿o qué? Déjalo, no tiene sentido Ya no hay agua Todo lo demás da igual Joder, esto no tenía que acabar así Tenía razón sobre ti Escucha, si el mundo se enterará de lo que hizo Toda la región nos declararía la guerra y perderíamos Pero el mundo ya no se enterará Estás loco Qué curioso Ghoul dijo lo mismo Lo que hice no estuvo bien Pero era lo correcto Además, creo que no voy a salir vivo de esta Hazme un último favor, ¿eh? No dejes que arda Pues nada Este hijo puta era malo y le hemos ayudado a hacer lo que quería hacer He tocado los cojones Yo que tengo ahí, me sale un cable ahí de la cabeza Y mis compis muertos, ¿no? Ese es luego, ¿no? Menos mal El 33 apareció antes de que te encontráramos Y tuvimos que huir Empezaba a pensar que habías muerto Tuve suerte ¿Y Riggs? Muerto Bien No, bien, no Nos ha jodido bien Nos han jodido a todos Gracias a él dentro de unos días morirá todo el que esté en Dubái Hay que evacuar ya a la ciudad Sí, me encantaría saber cómo piensas hacer eso ¿Lugo? Perdona ¿Interrumpo algo? Mierda Espérame, Lugo Voy para allá Haré que reciba el mensaje Que te jodan Eh, oye, tío No digas tacos Al fin y al cabo Este es un programa familiar Para todos los públicos Si es que no me los matas de sed Vale, tengo seis balas Mierda Bajan en Rappel ¿Qué conmigo? He cubierto Ah, no tiene buena pinta, Marty No seas tímido Solo estamos tú, yo Y varios miles de oyentes sedientos Y todos nos morimos por saberlo Oh, ¿qué vas a hacer? Oh, ¿qué vas a hacer? Si Marty va a caer cuando den con él Sin agua, sin cubos, sin nada que comer ¿Qué le van a hacer cuando den con él? Oh, 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 Marty Este gilipollas me cae mal, eh ¿Qué coño? Lo tengo Se acabó, teniente Si depones el arma El sargento Lugo vivirá No les hagas caso ¡Que te calles! Walker Si me recibes ¿Quién es mal Lugo? El 33 me tiene bloqueado Y no puedo llegar hasta él Te necesitamos ya ¿Me oyes, teniente? No me voy a andar con gilipolleces Ríndete o el sargento Lugo morirá ¡Cabrón cazado! ¡Qué horror, hombre! ¡De nada! ¡Ahora volved al combate! ¡Ven a los putos enemigos del vierto! ¡No me han tirado! ¡No me pueden cobrar! ¡Ven a recargar! ¡Cubridme! ¡Vienen más putos tangos! ¡Coño, que te mueres, tú una puta! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué tal, tú! ¡Por aquí, bien! ¡Qué puto, madre! ¡Adiós, hombres del 33! ¡Ya hay muñequitos de Delta Force a la venta! ¡Y repito! ¡Delta Force en el centro comercial! ¡Aquí vienen más! ¡Hay que hacer algo con este tío! ¡Primero habrá que salir del centro comercial! ¿Veis algún cruce? ¡Por aquí no! ¡Quizás más abajo! ¡Muy bien! ¡Cargaos, hay dos cerdos! ¡Hostil abatido! ¡A ver! ¡Qué tengo aquí! ¡Vale! 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 Pues vámonos Bueno, a ver Vamos por aquí En marcha Enemigos derechas Walker, échame una mano Más enemigos frente a la izquierda Tengo que haceros una pregunta ¿Sabéis cuáles son las ocho palabras ¿Te más miedo dan? Somos Delta Force y hemos venido a salvaros Me encanta el chiste Qué gilipollas Hombre, a mí no A mí no Pero vas a flipar Hola Hola Última gala Si se me va Creo que a bebé ha chicharrado Como te ponga la mano encima Eres hombre muerto Me encantaría que lo intentaras Hostia Que ha caído otro Distraednos un momento Te da una Hola A ver, yo creo que me va a pillar esto Y esto Lola Voy a cruzar Cubridme Bajo Uno con escopeta de la caos Tenemos uno expuesto Blanco abatido Lleno cae Detraigo cubierto Enemigo muerto Movimiento Fijaos Cuidado Los soldados van hacia ti Vale Dios Voy a recargar Distraednos Estamos bloqueados Están en tu lado A ver si consigues flanquearlos Muy bien Aguantad Los flanquearé por detrás Abatido Venga va Cojones pasa Que coño Va una granada ¿Dónde estás? Venga ya hombre Es justo lo que me faltaba Me date quieto joder Este hijo de puta Ando ligado Esto se está complicando Estoy en ello joder Vale Vamos por culo Hombre payaso Vale Vamos Vamos Recargamos Hostia Y este de donde ha salido Este tipo No tiene hasta los huevos ¿A qué distancia crees que emite? No sé Como funciona Desde que atravesamos Ya está Gracias Si no evacuamos la ciudad Va a morir de sed Todo el mundo Podemos usar su equipo Para hacer correr la voz Solo hay que averiguar De dónde transmite Que te den Ahí estamos Sí señor Uy una M4 De estas Es que me gusta más No sé por qué Es que la otra A ver Esta que tiene Esta me mola más Hop Mierda Contacto ¿Dónde están? Encima de ti Cabrón Capado Nos están Acribillando Aguantad Estoy en ello Poco a poco Poco a poco Vamos Vamos Hostia Hostia Mal Acabar con este cabrón No pensaba No pensaba que iba a hacer eso Vale Echale una mano Imposible Estoy bloqueado Maldita sea Lugo Sigues ahí Lugo Me estoy desangrando Rápido Aguanta ahí ¿Qué tal ¿Qué tal vas Lugo? Me estoy muriendo Joder Corre Walker Despejado Adams Muy bien Haré que se ponga en pie Vale Gracias tío Creo que han caído todos De nada Aquí vienen más La hostia ¿Cuándo se va a acabar? Ay me estáis tocando La fibra sensible Sin embargo Os lo habíais buscado Nos está decorralando Aquí Walker ¿Cuál es el puto plan? Abríos pasos Para la planta de arriba Usad la tirolina Para cruzar Los cumbrileaders De aquí En marcha No podemos cruzar Estamos atrapados No lo estamos Walker Despeja la zona inferior Bajaremos haciendo rápido ¿Qué tal ¿Qué tal Se mueve Bajo Mío Despejada Despejada Es la nuestra Todos Venga va Peloton alfa bravo Dos 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 Míos Bajo Uno que les va a la salir Se mueve Bajo Uno menos Escarina en el otro lado Allá vamos Cúbrenos Nos están siguiendo Volcar Libranos De ellos A una vez Se acerca Un pesado El Valdado Pesado Aquí Ha caído Valdado Pesado Juega Hostil Abatido Hay que encontrar Algo Para abrirla ¿Y si usamos uno de los RPG? Eso debería servir Walker Fuego de cobertura Ya está abierta Entra Walker Que no nos sigan Muy bien Estoy en ello Estoy en ello He buscado Cuidado Tenemos que salir de aquí Han atrancado la puerta Necesitamos una salida Vuela la puerta Mira granadas Vuela la puerta Despejado Vamos Venga hombre Joder pesado En la portada Joder Me acribitan En el No disparate Rpg Cuidado Onde 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 Cubridme Mientras recargo Dulce sueños Cabrón Subamos Vamos Al tejado Cúbrenos Hostia Viene uno con escopeta Movimiento Walker Tenemos uno Espasto Hostia Muerto Vale Venga va Cuidado Hay un montón De cajas de munición Apunta bien Una bala perdida Y las salvamos Hostia El abatido Imbécil en el tejado Mátalos Reaccionar Vamos Vamos Repas soldados En el tejado Te he dicho Que apuntes bien Y acabas con nosotros Joder Despejado Vamos Vamos Tirulina va Y yo Atrás Quita de en medio Walker Quita Voy 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 Mucho Todo bien Si No te preocupes Que tal vosotros dos Si Bien Puta madre Joder ¿Te has oído? Viene de aquella puerta Preparaos Ya Toma Tira tu puta arma Tírala No disparéis Merito ¿Qué es este? ¿Qué coño es esto? Alguien ya no quiere jugar a los soldados ¿Cómo te llamas? Sargento Josh Forbes Identificación 867-53 No eres prisionero de guerra Por lo que a mi respecta Ni siquiera eres un puto soldado No, no puedes Puedo hacer lo que quiera A ver Ese gilipollas de la radio ¿Desde dónde transmite? El locutor Está protegido No llegaréis a él Ese es mi problema No el tuyo Allí Arriba del edificio Transeminates O vale Si vamos a la torre ¿Crees que podrás manipular la emisora? Evacuación masiva Marchando No podréis evacuar a nadie ¿Perdona? Sea sensato, capitán Esto es el desierto ¿Cuánto tiempo cree que sobrevivirá esta gente sin agua? Dios Todo lo que el coronel quería Era mantener con vida a la gente Recordad Nos acordaremos La próxima vez que intente matarnos Dubái se queda sin tiempo, caballeros En marcha Pó, vale ¿Y quién se ocupa del locutor? ¿De qué narices hablas? No pasará el testigo Le robaremos el micrófono Tres soldados contra un gordo con un iPod No me preocupa mucho Tenemos que estar prevenidos, Adams Adaptarse y vencer, joder Oye, lo que haga falta Si señor ¿A dónde vamos, Lugo? Al norte Por los tejados Bueno, vamos a dejarlo Vale, perfecto Ahora ya Vamos a dejar el gameplay aquí Eh... Ya habéis visto que se le da muy parda Con el pelo en el agua Y ahora vamos a ir en busca del locutor de la radio A ver si le podemos dar un poquito de estopa Y que deje de dar por culo No sé, la historia mola Yo creo que está bastante entretenida Y vamos a ver qué es lo que ocurre Así que nada, gente Nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao, chicos Adiós